El votante de Miley se emocionó por la visita del presidente Abrociano y dejó mudas a Plájar y Calabró. Cuando él festejó que subió a la presidencia, cuando él ganó las elecciones, yo fui a verlo con mi abuela en el hotel y mi abuela es fanática, se lo ama a Miley. Te guardaste la foto me imagino. Estamos las dos. ¿Y qué tal Débora y a todos allí en el piso? Buenas tardes. Bueno, sí, vino de sorpresa, cerca de las 12 y media del mediodía llegó a este local que ayer había sido vandalizado por completo. La persiana rota, recién las chicas que están atendiendo ahora me decían, nos ayudaron los empleados del local de al lado a arreglarla para poder cerrar. Ayer justamente, ¿no? Bueno, ayer veíamos las imágenes de la violencia que había, no solamente para agredir a este influencer, a Fran Fijat, sino que además querían romper todo el negocio para que los alcaran, para que los dejaran entrar. Bueno, la verdad que fue terrible el momento que se vivió mucha violencia. Si no bajaban la persiana y no hacían de alguna manera algún resguardo, los iban a matar. La verdad que no sabíamos cómo podía terminar. Ayer, acá estamos con Candela, que estaba ayer y que estaba hoy cuando vino el presidente y que la vimos, bueno, los videítos en que se sacaba fotos, bueno, ella dice, me tomaron, la verdad que por sorpresa. No vino solamente Javier Milei, recién ustedes mencionaban. Vino Karina Milei, vino Fran también y vino Manuel Adorni, junto con una gran comitiva de seguridad. Y sí, lo que mencionaban ustedes también, ¿eh? Desde enfrente, algunos les gritaban, los insultaban. Acá, por lo general... Estaba como dividido, de una vereda los insultos y la otra vereda los besos y los abrazos. No, sí, fue un momento horrible. Yo estaba... Ella, mi compañera, estaba en el momento acá adelante con mi otro compañero Rodrigo y yo estaba atrás. Y en el momento que veo que empieza a correr gente, yo dije, bueno, la policía lo está corriendo, porque siempre suele pasar eso, pero cuando veo que un chico se agarra y se mete para el local, se va al fondo y me decía, me cagaron a palo, me estaban haciendo mierda, me estaban cagando a palo, a patadas, todo, y yo agarro y le digo, bueno, andate al fondo, andate al fondo, escondete. Yo en el momento no sabía ni quién era. Yo dije, bueno, capaz es un senador, un diputado, está corriendo. Estaba de traje, claro. Estaba de traje. Y entonces yo dije, bueno, es alguien importante que se vaya al fondo. Y encima había un montón de personas acá que estaban sacando fotos, lo estaban puteando, estaban diciéndole un montón de cosas al pobre pibe. Y yo cuando veo que está todo transpirado, está golpeado, lo llevo al baño y me dice, se saca el saco y me dice, fíjate si no tengo sangre, me estaban pateando, me estaban lastimando, me estaban pateando todo. Y yo agarro y lo llevo arriba. Después vuelvo a bajar y cuando vuelvo a bajar esto ya era un descampado de gente viniendo, pateando, puteando. A mi compañero lo estaban puteando, le patearon el mostrador, nos patearon este vidrio. Ayer fue impresionante porque, es más, Farmacity siempre baja la persiana. Todo moda baja la persiana, la americana baja la persiana. Nosotros siempre estamos abiertos. Y ayer fue el único momento en donde tuvimos que decir, bueno, tenemos que cerrar porque ya había un montón de gente que encima no solo lo amenazaban al chico que estaba atrás, sino también nos amenazaban a nosotros, diciendo que nosotros éramos unos liberales, que lo estábamos protegiendo. Si ustedes ni sabían quién era. Pero, ¿y hace mucho que trabajás ahí? Claro, o sea, nosotros lo único que estamos haciendo... No, sí, vinieron bastantes personas que vinieron por el tema de mi ley, que venían, decían, ay, estuvo el presidente acá, estuvo el presidente acá, nosotros venimos porque estuvo el presidente acá. Y la verdad que hoy fue un día bastante movido con las personas que venían. Y bueno, uno que otro que pasaban y decían, viva el kirchnerismo, viva Cristina. Una me vino y me dijo, le hubieras puesto veneno en la empanada, me decía. Y yo le dije, no, si es un capo el chabón, ¿qué le voy a poner veneno en la empanada? ¡Uy, me estás jodiendo! Bueno... Te quedó buena impresión de la comisión presidencial, de la delegación del presidente. Ay, no, yo estoy emocionada. Yo estoy en un cumpleaños, estoy re contenta. Estoy en un cumpleaños. Porque yo cuando él festejó que subió a la presidencia, cuando él ganó las elecciones, yo fui a verlo con mi abuela en el hotel. Y mi abuela es fanática, lo ama a mi ley. Te guardaste la foto, me imagino. Estamos las dos. No, le mandé la foto, me llamó y me dice, ¿cómo que lo conociste? Me imagino que le dijiste que lo re quiero, que lo adoro, que es el mejor. Y yo no alcancé a decirle esas cosas, pero mi abuela lo quiere un montón. Es más, ella me contaba todo de toda la campaña política que estaba haciendo, todo. Mirá, fue al revés en este caso. Yo lo conté también. No fue el piberío el que trajo a la abuela, sino la abuela la que trajo al piberío. El presidente Mereza prendió a todos y visitó el local de Empanadas de Verociano para agradecer a sus empleados por haber brindado refugio al editor libertario que fue agredido en las protestas del Congreso. En la nación más entrevistaron a una de los trabajadores del local quien contó cómo el presidente recorrió las instalaciones y se sacó fotos con ella mientras montó una breve conversación, también destacando que varios kirchneristas violentos se presentaron al lugar para insultarlo y terminaron con la boca cerrada. La presidencia de mi ley provocó furor y rápidamente los vecinos y comerciantes de la zona se acercaron al negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!